A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Porque esa puerta ya está cerrada, pariente Cumbia, cumbia, cumbia Y a la pista, a la pista, a la pista Club Urganes del Sur Y a la pista, a la pista, a la pista Ya está cerrada, con tres candados Y remachada, a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo, que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta, ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando A mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y detrás de este estudio Para todo Chile Y en los controles Alvarito Flores ¡Olvidarse! Vienes por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tu a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Por que ya lo estamos decidiendo!, ¡Pero volveremos al ritmo, ritmo! ¡Pero porque eres del sur! ¡Pero porque eres del sur!